ELEGANTE QUE LO QUE Comienza a montoner y se me calienta el pico Vamo encapsulado al pariasiento y pico Dame más pa' pica perro que yo lo pico Y pa' las mujeres bien chérrese bien rapidito Y le hago que mueva cintura, agarrada a la cadera Pa' meterle con locura, yo traje la verdadera Si quiera hace travesura, gata ponte bellaquera Sube la temperatura, vamos a seguirla ahí afuera Siempre andamos activos pa' los giles y pa' la gata Aparte miles que me gato con la banda Más berraca dentro del party, bacaneo Basileo, pariseo, le perreo Con los ojos y coloro, mientras al otro le mando fuego Y me recebo, me revuelo si me pego Pa' lo oscuro, le meto sin disimulo Pa' otras giras que me sumo, tumbando dentro del humo Y más el humo que me fumo, me siento el número uno Cuando ella mueve el culo, eh Y lo pega pa' la pared Parece que le hace racata, racata Y sonando baile, recate Y es que la noche me busca a mí Salimos en un coche, corté rally No tires reproche y ponte pa' mí Que vamos a ir Pa' prender fuego la pista, cuando la cosa te elita Cuando subamos la nota y cuando la gata te elita Ve como caché rebota pa' que yo no me resiste Y si sos miga se alborota Cuando nos vamos a la disco Nos paramos y fumamos Y cada vez soy mazarico La mente cabe más loca Enrolándome un churro mito Eh ¿Te va gustando ahí? Esto lo hago todos los días Tranqui que mando María Parando siempre en la quina Y lo que ando con la más fina Yo le mando todos trapos También le meto en la calle Aunque yo no sé si papu me permite Da detalle Veinticuatro, siete tíos, endemoniados To' prendemos, pa' Preguntame si jodemos Le metemos con to' 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 Fuma uno, fuma' en to' 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 Tomándome un tinto To' 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 La noche se prestó La nota me explotó La rica me mató La base detonó Tu novio mochao quebró Y elegante la rompió Será porque aquí somo Gigi, Gigi Acá llave la Michi, Michi Lo alumbró to' mi brillo, brillo Ahora sí que a to' pille, pille Yeah, yeah, yeah Este elegante que es lo que es, guau Estamos claros, perry Esto no es letra rutina Sección, eh